Y continuamos en este Banda 3.0. Te habíamos dicho que Paula se iba a quedar con nosotros para presentar un trabajo que había hecho. ¿Dónde estuviste, Paula? Mira, en el martes 2, sabemos que fue el día para dar, es el día del gesto solidario. La Asociación María de las Cárceles nos invitó a participar de la entrega de computadoras. Estas computadoras que son recicladas por los internos de unidades penales. Y fuimos a la unidad número 9 de La Plata, donde nos acompañó, por supuesto, Somos La Plata. Y registramos ese momento que 21 instituciones, especialmente escuelas primarias, recibieron 147 computadoras que reciclan los internos. Entonces, esto es como reivindicar ese periodo que están privados de la libertad. Y está demostrado la disminución de la violencia social. Sobre 700 personas que participaron de estos talleres de reciclado de computadoras, 11 solo delinquieron cuando volvieron a salir en libertad. El resto no porque, Nuria, porque tienen un oficio, llenan su tiempo. Es un proyecto que ha replicado... La reinserción real de la que tanto se habla y se discute tanto. Exacto. Aparte, llega un momento que cuando salí de la cárcel dije, ¿por qué esto se tendría que replicar en todas las unidades penales? Me parece antiguo el modelo de que estén sin hacer absolutamente nada. ¿Habías entrado ya en un penal? Sí, yo voy todos los años a la unidad penal de Florencio Varela. Y en este caso, los chicos, los internos de Florencio Varela, se trasladaron a La Plata porque es la primera vez que La Plata tiene este programa. Ya en su momento, los chicos recibieron capacitación de la UTN de la universidad. Y ahora ya se transfieren el conocimiento. Uno me contaba, yo reparo computadoras martes, miércoles y jueves. Y lunes y martes doy clases a los otros. Entonces, es un modelo replicable. ¿Y por qué llegan esas computadoras? Porque nosotros donamos, particular, empresas, organizaciones. Esa computadora que vos ya tenés en desuso, a lo mejor no es la computadora completa, un teclado, el mouse, lo que vos tengas lo donás a cada una sede en Capital, se trasladan a las unidades penales, las reparan y siempre se donan a escuelitas o a instituciones que lo necesitan. Mira, a ver, vamos a compartir lo que recogiste allí en el penal de La Plata. Gracias a nuestros amigos de Somos La Plata que te acompañan. Sí, un equipo divino, divino, divino el equipo. A ver, Paula Torres, allí en la cárcel de La Plata. Muchos no saben cómo es una unidad carcelaria y tampoco qué es lo que se hace aquí adentro. En esta oportunidad vinimos a la unidad número 9 de La Plata, donde personas privadas de su libertad repararon 147 computadoras que fueron donadas a 20 escuelas de toda la región. Para las escuelas significa un gran aporte porque la tecnología hoy por hoy es un elemento faltante, si bien se están recibiendo computadoras y aulas digitales móviles desde Nación y desde provincia, esto significa un gran avance. Es un evento solidario y formativo, por otro lado, porque los internos de los penales aprenden computación, aprenden a reparar computadoras y además de formarse para una tarea, digamos, para una profesión o una ocupación cuando son liberados. En el caso del evento de hoy es el fruto del trabajo de ellos entregarlo a escuelas carenciadas para que los chicos de esos colegios puedan aprender computación. Nosotros, las empresas nos donan las computadoras en desuso, nosotros que tenemos a los internos capacitados de María de las Cárceles, lo que hacemos es traer las computadoras a la cárcel para que ellos las reparen y una vez que las reparen, las donamos escuelas de bajos recursos. En este caso son 21 escuelas de La Plata y de alrededor de La Plata porque este evento, como es el primero que realizamos en la unidad 9 de la ciudad de La Plata, está organizado por el servicio penitenciario de la unidad. Y que los internos, en ese momento que están privados de su libertad, tengan esta posibilidad de realizar un oficio, sentirse útiles y que esas reparaciones que hacen después lleguen a instituciones carenciadas y que lo necesitan, es como un círculo tan bien cerrado, tan bien cerrado que te impresiona y te conmueve, ¿no? Las computadoras llegan en desuso, o sea, desarmadas totalmente, las reparamos, las instalamos, le cargamos el sistema operativo y bueno, es algo toma y dame, o sea, es todo como un vínculo. Viene una computadora, viene en manos de Adriana, Adriana la pasa para una unidad carcelaria, le da trabajo a un interno, lo instruye y bueno, y esa computadora termina en un colegio a una persona que la necesite. Para mí significó mucho, yo aprendí un montón de esto, es más, trabajo de esto ahora. Antes no sabía nada, no sabía ni cómo aprender una computadora. Aparte a lo que lleva todo esto, que lleva las computadoras estas van a un chico que no tiene la posibilidad de tener una computadora y es bueno. Bueno, te llena, es emocionante ver todo eso, lo que pasa en los eventos, que los chicos reciban las computadoras, que tienen las gracias, ¿viste? Porque nadie te da gracias, sos un preso que estás dando algo, no, nadie te dice gracias por algo que haces. Eso está bueno. Y yo creo que para ellos también es un reconocimiento a que, a pesar de estar privados de la libertad, pueden seguir colaborando desde este lugar y sobre todo con las escuelas que en este momento necesitan la parte tecnológica si bien han recibido ayuda de nación, pero bueno, yo lo veo como un acto solidario y de cooperativismo desde la unidad 9, ¿no es cierto? Es muy importante tener hoy mil internos del servicio penitenciario cursando carreras universitarias y ahí donde todos los estudios demuestran que la reincidencia es cero. Si nosotros le damos este tipo de herramientas a quienes están en prisión, seguramente van a conseguir un futuro mucho mejor. Ves las caras de los chicos que han reparado esas computadoras y les ves las ganas de salir, ¿no? Y digo, nosotros como comunidad o sociedad, acompañar, acompañar uno no tiene que ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, algo pasó en su vida, algo está cumpliendo, una condena, una pena y que salga fortalecido y con ganas de hacer y de tener su propio oficio y no volver al delito, ¿no? Así que feliz, feliz de estar acá. Bueno, ahí veíamos cuando se habla de la reinserción, es esto, ¿no? Justamente. Cuando se debate acerca de la posibilidad de reinsertar a aquellos que tienen que pasar por una situación dentro de un penal, es esto más allá de todo el debate que esta semana se dio respecto de si se paga, si alimenta o no. Una cosa es poner plata sin que hagan nada, ¿no? Otra cosa es darle la posibilidad de que solo se utilicen ese tiempo como para después estar aprobado. Sí, de autoestima y aparte que salen con un oficio y vos, la salida laboral que tienen, tienen un sueño y un proyecto de vida. Si no el tiempo muerto, ¿qué pensamiento, idea positiva puede llegar a tener durante el día mientras que ellos sienten que ir al taller de reparación dentro de la cárcel, es su lugar de trabajo, salen y con el día que quedan en libertad tienen una fuente laboral para sustentarse? Paula, dos cosas quería preguntarte. Por un lado lo veíamos, además en la nota volvemos a saludar a nuestros amigos Somos La Plata, agradecerles. Vos dijiste vas todos los años. Sí. ¿Algunos detenidos serán los mismos que te cruzaste con el año anterior? Sí, el año anterior. Sí, absolutamente. Conocen sus historias, te involucrás a veces. Tengo muchas anécdotas, muchas vivencias. Hablabas de uno en especial recién. Una vez pensé que era uno el profesor, porque yo iba todos los años y yo decía ¡Ay, no! ¿Seguís viniendo? ¿A dónde? Me dijo sigo viniendo. Si yo estoy acá adentro hace 15 años, suponete. Entonces, claro, es como que son unidades penales realmente con una complejidad, ¿no? En cuanto al delito que cometieron. Y bueno, uno de los chicos que dio el testimonio, está próximo a salir en libertad, tiene 35 años y le dije ¿cuánto tiempo estuviste adentro? Y me dijo, nueve en la primera etapa, salí y volví siete años adentro con 35 años. Y ahora quiero una vida, quiero una familia, quiero salir y trabajar. Le digo, creo que ya de esto viviste demasiado. Te mereces vivir otra vida que existe. Claro. Te mereces vivir otra vida. ¿Dónde es el lugar a donde se dona? Sí, María de las Cárceles tiene una sede aquí en Buenos Aires, en Retiro. Sí. Ahí cerca de la parte de la estación de trenes. Sí. Uno se puede contactar a través de Facebook, Asociación María de las Cárceles. Son la web www.maridadalascárceles.org.ar Sí. Y ahora especialmente vamos a hacer una campaña para Navidad que necesitamos notebooks para los chicos del Garrahan. Bien. Porque los chicos del Garrahan se las quieren llevar a sus provincias, a sus lugares y no pueden ser computadoras tradicionales y no tienen que ser notebooks que las que están no andan muy bien van a ir a las unidades penales a que se reparen. Y las que están bien igual las chequean en María de las Cárceles los chicos que reparan y van a ser donadas. Bien, bueno, se pueden buscarlo así, María de las Cárceles, a través del buscador y ahí ver dónde es el lugar en Retiro para donar. Y si no, hablar con Paula, ¿eh? Ahí está el Twitter y el Facebook para ubicarla. Gracias, Paula, como siempre. Gracias a ustedes.